¡Uy, qué sorpresa! Lara, hablando de animación. Me apetecía, ¿vale? Lío es una nueva película de animación que tenéis disponible en la plataforma Netflix. Sí, ya la podéis ver. En la dirección tenemos a Robert Marianetti, Robert Smigel y David Watsenheim. Dos de ellos tienen un pasado en común como animadores y diseñadores dentro del programa de Saturday Night Live. Pero, además, es que Robert Smigel tiene una conexión directa con la persona que ha hecho posible esta nueva película. Adam Sandler. Mediante su productora y la colaboración de Netflix, nos traen esta nueva película de animación del estudio Animal Logic. En las voces originales contaremos, cómo no, con el mismísimo Adam Sandler. Están acompañados por Bill Barr e incluso tres de los hijos de Adam Sandler también participan poniendo voz a algunos de los niños que aparecen en la película. Esta película consiguió engancharme justo después de ver el tráiler. El concepto me ha resultado de lo más llamativo. Lío y su compañero de terrario, Squirtle, son mascotas que pertenecen al último curso de una clase de primaria. Pero son mascotas que llevan en ese colegio y en ese mismo terrario más de 70 años, lo cual crea un contraste de lo más divertido. Nuestro protagonista, Leo, tendrá una crisis existencial porque se entera de que los lagartos mueren a los 75 años y, haciendo sus cálculos, él tiene 74. Por lo tanto, empieza una campaña para poder liberarse de ese terrario y vivir el tiempo que le queda en libertad. Para ello, va a tener que interactuar con los niños de la clase. Y ahí es donde empieza lo divertido. Tengo que reconocer que el trabajo de Adam Sandler, interpretando a Leo, es bastante destacable, sobre todo al poner esa voz de la tercera edad. La película tiene un presupuesto de 70 millones de dólares, lo cual no está nada mal, y su trabajo de animación no tiene nada que envidiar a algunas de las últimas producciones de Pixar como Red. Bajo mi punto de vista, los momentos más divertidos son los que se dan dentro del contexto del colegio. Y ese contraste de generaciones es algo que no se ve todos los días. Me parece muy interesante querer plasmar ese contraste y además trasladar el mensaje de que ambas partes pueden aprender unos de otros. Además de eso, la película deja un mensaje muy importante para los más pequeños y es poner en valor la comunicación. Además, la película aprovecha para ser muy irónica y criticar algunas estrategias de los padres a la hora de educar a los niños. Por supuesto, todo muy exagerado y en clichés establecidos para que sea todavía más gracioso. Además, la relación entre Leo y la tortuga Squirtle me parece de lo más entrañable, un bromance muy tierno, y donde surgen algunos de los momentos más divertidos. Pero, por otro lado, hay otras cosas que creo que no funcionan demasiado bien, empezando por la duración. La cinta dura una hora y 46 minutos aproximadamente y creo que recortando de aquí y de allá funcionaría mucho mejor. Hay veces que el ritmo se atasca un poco y hay secuencias que no son realmente necesarias para que la historia avance. Esto habla muy bien de la gran capacidad de producción de Adam Sandler porque en animación no es nada fácil plantear secuencias enteras porque lleva muchísimo trabajo. Así que el hecho de poner más secuencias significa que hay más dinero y más posibilidades. Pero eso no siempre ayuda. Y hay otro elemento que no creo que encaje demasiado bien con esta historia de Leo y son los momentos musicales. Están esparcidos por la película, no son demasiado molestos y muchas veces actúan tan bien como crítica a este tipo de situaciones que se dan en la película. Pero, en algunas ocasiones sí que creo que rompe un poco esa comedia de situación y con los buenos diálogos que tiene la película, gracias a tener a mucho equipo que ha trabajado en Saturday Night Live, creo que eso se pierde a la hora de meter el género musical un poco con calzador, para mi gusto. Pero dejando aparte esos momentos musicales, creo que la película tiene unos conceptos muy interesantes y es una cinta de animación que se disfruta bastante. Yo me he reído unas cuantas veces y, aunque se pueda ir por las ramas en alguna que otra ocasión, tiene momentos muy divertidos. Es una idea muy inteligente el juntar esas dos generaciones, sobre todo ahora cuando hay un contraste tan grande. Pero con esa animación tan agradable, esos diálogos tan buenos y un mensaje tan bonito e importante, creo que merece la pena que le deis una oportunidad. Para mí, Leo es un 6. La factura de la película está muy bien, han hecho un gran trabajo desde el estudio de animación. Insisto en que los diálogos son muy buenos y la idea principal me parece magnífica. Aunque tenga esos problemas de estructura y le sobre un poquito de aquí y de allí, si te gusta la animación creo que es algo diferente y que te va a entretener y divertir durante un buen rato. Si la habéis visto o la vais a ver este fin de semana, por favor contádmelo aquí en la sección de comentarios. Quiero saber vuestra opinión. Espero que lo paséis muy bien viéndola, de verdad que creo que se merece una oportunidad. Y como siempre, os voy a recordar que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.